Una rendición de cuenta de todo lo que fue la campaña pasada, no solo de lo que hace a la producción, sino también a los recursos del fondo, tema de lo que hace a nuestra compañía Latitud Sur y toda la cuestión Granizo, las expectativas de los productores de ver qué van a percibir durante el año, y sobre todo pensar cómo vamos a iniciar la próxima campaña, en la cual nosotros hacemos un planteo muy fuerte, que debemos tener un ordenamiento productivo y esa no es otra cosa que juntarnos con nuestro gobierno, nuestra cooperativa, la industria, el dealer, Salta, Jujuy, y tratar de tener algo claro y tratar de ser previsible para adelante. De todas maneras, en este completo informe, ustedes dieron resultados que fueron positivos, en realidad, teniendo en cuenta los rendimientos que hay, por ejemplo, por hectáreas y otros números más. Seguro, eso es un logro del productor, donde sigue siendo muy fuerte en lo que hace a la eficiencia, y eso no es otro que el rendimiento, la calidad, la posibilidad de hoy de tener un poco más de 40 millones de kilos y te da dando la muestra de todo el esfuerzo que hizo el productor para llegar a eso, más allá de las cuestiones climáticas, más allá de las cuestiones económicas, más allá de las cuestiones de la incertidumbre.